¿Cómo que es? ¿Hasta qué punto crees que la dieta interfiere en el comportamiento de los perros? ¿Cómo que puedo hacer estadísticas? Según lo que tú ves, según tú lo que has visto todos los años, si has visto a alguien o has recomendado a alguien cambiar de alimentación al perro para cambiar cierto, ya no comportamiento sino estado emocional también, el tema del estrés, el tema de la agresividad, etcétera. Yo sobre todo, fíjate, es que sabes lo que me pasa, que a mí me sale de manera natural. Cuando quedes en el estado digo, no es la mierda, o voy a alguno que está así un poquito gordo, que tal, digo, oye macho, con lo que hacemos, pero tendría que estar estupendo, digo, esas lorzas que le salen por aquí, no, que ahora tal, digo, no joda, tío, no es eso. A ver, sí que es cierto que no me, o sea, a ver, yo voy a una casa ahí, por lo que te decía, lo típico, pues este tipo de paseos, este tipo de tal, a ver qué comida le dais. Mercadona no. Ya, se puede evitar a supermercados. Eso del campo te lo hago yo ahora mismo así con unas cuantas alinas, así, digo, no creo que sea bueno para tu perro, pero sí que es cierto que no me he metido mucho en ese rollo, sino que he recomendado lo que yo creía que era un poco mejor, porque realmente tampoco he podido tener una estadística o saber realmente si el problema provenía de ahí. Sé que están, entonces intento recomendar lo que, y sí que es cierto que yo he recomendado que vayan a nutricionistas, a veces, en casos de algo un poquito complicado. Digo, analítica de la nutricionista, digo, venga, digo que creo que a este perro le puede venir bien, pero sí que es verdad que ahí me sobrepasa un poco. No, claro, no es nuestro campo en sí mismo, a no ser que uno se forme como un nutricionista, pero si a la que rascas un poquito te das cuenta, es que es, vuelta a lo que te decía antes, de que hay ciertas cosas en las que nos parecemos mucho por el mero hecho de ser mamíferos, que evidentemente a nosotros también nos interfiere mucho la alimentación que comemos en nuestro carácter también. Al final, como todos, somos lo que comemos y la alimentación es lo que sustenta la vida de alguien, más o menos, pero la calidad de la alimentación juega un punto muy, muy importante. Yo la verdad es que me alegro mucho de que cada vez hay más gente que se está planteando también ese tema de los piensos. Yo, por suerte, yo estuve muchos años con piensos, muchísimos años con piensos, mi madre, que normalmente siempre las generaciones antiguas eran más de pensar, o sea, de como que, bueno, al perro como lo que sobre o lo que tal, ¿no? Y, o lo más barato, o lo más tal, y yo me acuerdo que mi madre me echaba unas broncas, porque mis perros comían, pienso, pero unas broncas, me decían, come tú todos los días esa mierda, come tú todos los días algo seco, come tú todos los días no sé qué, pobre animal, pobre no sé qué, pobre perro no sé qué, y yo estaba muy comida en la cabeza, que no, mamá, que no, que es, de verdad, que es lo que el perro necesita, que es lo mejor para él, no sé qué, o sea, tiene la gracia tan comida también. ¿Qué es lo que el perro necesita? ¿Qué es lo que el perro necesita?